Muy buena la asesoración jurídica, la contención que acá les prestan también, se recomienda completamente. Perfecto, ¿qué le dirías a otros papás o tal vez a otras parejas de papás que están apoyando y que realmente al papá le cuesta decidirse? ¿Qué le dirías por ejemplo? Que siempre tienen que apoyarlo, que es una causa muy noble y que siempre tienen que estar ahí con su vida. Un lampo de vida, alegría, como un paso gritar, alegría, bel delituoso grido, vera lucente.